Sí, 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 down O que les quiere, sigo en la calle haciendo chele Dime con quién andas, te diré quién eres Esto es poco a poco, coño, no te desesperes Estamos fríos al lado, no le llegan los niveles Andaba broke down, primo Estaba en la calle como un mendigo Tú eres un vendido Cada mes un coro nuevo, no jodo contigo Andaba broke down, primo Estaba en la calle como un mendigo Tú eres un vendido Cada mes un coro nuevo, no jodo contigo Pinchazos en el pecho, noto la presión Estaba muy drogado, follando sin condón Vendí par de gramos pa' gozármelo Invertí los beneficios, por eso gané yo Pinchazos en el pecho, noto la presión Estaba muy drogado, follando sin condón Vendí par de gramos pa' gozármelo Invertí los beneficios, por eso gané yo José, el cielo no es el límite Me quedaré jodiendo por el suelo Solía limitarme con mis chicas Pero me di cuenta lo que valgo Pero me di cuenta lo que valgo Kral Demón jours O que les quedes Kral ¡Gracias!